Ok, este nivel, Hyper Ice Jumper de Lyot, o Lyot, como se diga su nombre, tiene un bug aquí en el 77, no es un bug en el 77, pero es un timing asqueroso. El timing es este salto, este salto, este salto. Tienes que hacer el click aquí, no puedes saltar para coger esto, no puedes saltar aquí, no puedes saltar en este bloque para caer acá, no, porque no funciona. La única forma de pasar esto es ir tranquilo, ir tranquilo hasta acá. Luego, saltar aquí, ni siquiera aquí, o sea, tienes un espacio libre como de 2 píxeles, o aquí saltas, o aquí saltas. El espacio es tan pequeño, aquí o aquí. Si saltas aquí, no importa la manera en la que saltes en esta orbe, nunca lo vas a pasar. Porque la física del juego cambió, entonces te chocarás con esta parte de aquí. Ok, entonces, lo único que puedes hacer es saltar, o aquí, donde salto yo, aquí donde está en la punta del pincho, o aquí, en la primera orbe, en esta orbe, y luego en la segunda orbe saltar lo antes posible. Si te pasas ese timing, el cual es muy difícil, yo me lo tuve que pasar 10 veces para poder pasarme el nivel. O sea, yo llegué y fallé muchas veces, pero de las veces que me pasé esta parte con estas dos orbes, me las pasé 10 veces y luego perdí después. Porque esta parte tampoco es tan fácil, estas partes tienen unos timings también que son un poco asquerosos. Entonces, si este nivel apesta, Hyper Ice Jumper de Elliot, es malísimo.